No sabes tú cuánto se sufre, no sabes tú cada día, cada momento, cada circunstancia, en cada partido, en cada acción. Son tantas cosas y a veces que no se comprenden o que no se valoran como se deben valorar. Por eso vuelvo a repetir, valorar lo que se tiene, valorar a los chavales. Yo exijo, pero hay que darle el barro que corresponde. Y cuando algo pasa negativo, que también tenemos nuestras fraquezas dentro de los años, ayudar. Por eso agradezco al público que ha venido hoy otra vez. Ojalá hubieran podido disfrutar y sufrir, como hemos hecho nosotros durante todo el año en estas circunstancias. Pero ha pasado lo que ha pasado y se ha deteriorado ante la sociedad por ese tema del COVID, que ojalá todos lleguen a puertos como hemos llegado nosotros. Gracias.